Florecita de canto, provinciana bonita, ay que linda mujer Con tu carita de ángel, con tu linda sonrisa, que bonita te ves Provisiano y sincero, es el hombre que te ama, ya lo sabe mi Dios Provisiano, bonita, el plazo está en tus manos, pa' gozar nuestro amor Y mientras tanto, sigo esperando, y mi parcela, lo cultivando Soy campesino, largo en la tierra, y tú mi vida, la flor más bella Provisiana bonita, florecita del campo, convertida en mujer El ranchero que te ama, que te da, cuerpo y alma, que te da su querer Y mientras tanto, sigo esperando, y mi parcela, lo cultivando Soy campesino, labro en la tierra, y tú mi vida, la flor más bella Subtitulado por Acolidio